No sé si sabías, pero la principal regla de LOL es no reírse. Yo creo que nadie te avisó porque... O sea, es que no fue mi día, Eugenio. O sea, sí me sabía las reglas. Digo, no, lo de las sonrisas, pero te lo juro, yo normalmente duro mucho, nada más que... O sea, ¿duras mucho y todo? Sí. Sí, no, no. Digo, porque, mira, no es por presumir, pero en ese departamento yo tengo muy buenas credenciales. Digo, mi descendencia me respalda, ¿no?